musica nos vamos a jaja aquí vamos batallando nos tocó aquí mover un poquito más o menos pero ahí ya quedó ahí ya quedó ese detallito ya se nos falta la fecha ya queda lista y ahora vamos a terminar esta parte de acá porque ya no podemos avanzar quería mover esa parte aquí pero todavía no tengo el margen hasta donde va a llegar el cemento así que de nada me serviría ahorita no creo que estoy abierto no creo que estoy abierto vamos a hacer un medio andame aquí uno chiquillo nomás para terminar esta parte de acá ahí va la cajita vamos a usar vamos a ver si tenemos más tres vamos a poner vamos a poner esta pieza parte del trigo todos vamos a poner la cajita vamos a poner la caja y